Presentamos, entrevista. ¿Qué es lo que está haciendo con Quito, decía, para tratar de reactivar la producción y generar fuentes de trabajo, de empleo en la capital? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Un saludo a ti y a toda la audiencia. Como tú lo señalas, la situación económica en el Distrito Metropolitano de Quito y en el país es muy compleja. Siete de cada diez personas han perdido un trabajo formal. En total, tres de cada diez personas viven con menos de tres dólares al día. Más del 33 por ciento de los pequeños y medianos negocios han tenido que cerrar las puertas. En Quito, incluso la cosa es más grave, 3.6 por ciento de los ciudadanos están experimentando hambre. En este sentido, creo que la prioridad tiene que seguir siendo el recomponer el tejido social, un tejido social que está roto, recuperar la confianza en la institucionalidad y poder avanzar en la reactivación económica de la ciudad. Con Quito, que es una corporación privada sin fines de lucro, que tiene un directorio multiactual, donde convergen la academia, la empresa privada, el municipio de Quito y la prefectura, lanza un plan de reactivación económica que tiene tres ejes. El primero es acceso a financiamiento. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos inyectar liquidez en las manos de los emprendedores, vinculación al mercado. Necesitamos cerrar las brechas entre lo que se produce y lo que la gente está demandando e impulsar proyectos de infraestructura. Con Quito apuntala dos proyectos emblemáticos, dos proyectos grandes. El proyecto de ciencia, innovación y tecnología más importante del país, que será el centro de innovación y el centro de interpretación de la agricultura urbana, que también será construido en la ciudad de Quito. Ok. ¿Cuánto, Wilson, cuánto se cuenta, con cuánto se cuenta para estos proyectos? ¿Cuáles son los recursos disponibles? Sí, bueno, el inyectar liquidez al ecosistema del emprendimiento a través del fondo de la ciudad es una gran innovación. Bueno, contamos hoy con un primer millón de dólares que aporta el municipio de Quito, a lo que se suma a 400 mil dólares que hemos logrado gestionar por parte de la cooperación internacional. Nuestra meta es conseguir al menos tres millones de dólares que serán puestos en las manos de los emprendedores a través de diferentes convocatorias. Vamos a arrancar este mismo mes, el 31 de marzo, vamos a hacer el lanzamiento de este fondo y la primera convocatoria está pensada en las mujeres, un fondo violeta pensado en reactivar la economía desde el fortalecimiento del núcleo familiar, entendiendo que hay una necesidad económica, pero también hay una necesidad del bienestar de los miembros de una familia. Ya, las mujeres, pero ¿en qué tipo de actividades, Wilson? Porque sí, yo sé que los recursos son insuficientes, pero ¿ustedes van a centrar específicamente en algún tipo de actividad? Sí, bueno, el fondo de reactivación económica va a tener siete convocatorias, la primera está enfocada en mujeres, mujeres que sobre todo trabajan en procesos asociativos, más de dos mujeres que trabajan alrededor de un proyecto productivo. Estas tienen que ser ideas originales, mujeres que trabajan alrededor de la agricultura, mujeres que trabajan en la industria creativa, mujeres que necesitan reactivar su negocio, que en medio de la pandemia han tenido que replantear el giro del negocio. Las bases van a ser socializadas a través de los canales oficiales de Conquito y haremos un esfuerzo por visitar los barrios y acercar esta oportunidad que presenta Conquito a la ciudadanía. Este es el primer gran eje. Esto además tiene que estar empatado con otro gran eje que tiene que ver con la vinculación al mercado. Vamos a lanzar las tiendas de la ciudad. Un esfuerzo por que Conquito logre tener puntos de comercialización de lo que los emprendedores están realizando. El plan piloto se va a ejecutar en cuatro parques de la ciudad, en el Parque La Carolina, en el Parque de Las Cuadras, en el Parque El Elegido, en el Parque de La Alameda. Y vamos a comercializar los productos frescos que producen las huerteras y huerteros de Quito, los productos de los actores de la economía popular y solidaria y los encadenamientos productivos que tenemos en las norcentrales y las noroccidentales del distinto. Es decir, identificar a las mujeres que estén dentro de esta rama, de este estatus productivo, por un lado. Por otro lado, dar seguimiento a estas mujeres, luego comercializar sus productos. Es decir, es un acompañamiento completo, integral, porque quizá esa ha sido la falla de determinados proyectos que ya se dieron y convocatores que ya se dieron en el pasado, que solamente se les entregaba el dinero y ahí se olvidaban. Y claro, la gente, como se dice, quedaba a la deriva. Es decir, es un acompañamiento integral. Sí, así es. Con Quito lleva 16 años brindando asistencia técnica y capacitación. El día de hoy estamos incorporando dos herramientas más, que es el acceso al financiamiento y también la vinculación al mercado. Y nosotros creemos que, como tú muy bien lo señalas, los emprendedores y la reactivación económica tiene que ser un desafío multidimensional, un enfoque integral. Este va a ser nuestro compromiso. Parte de los KPIs que hemos diseñado para poder entregar este capital semilla es evidentemente haber pasado por un proceso de formación y asistencia técnica y posteriormente a recibir el capital semilla poder vincular estos productos en el mercado a través de las estrategias de las tiendas de la ciudad, las bioferias que realiza Conquito. Estamos también incorporándonos en el mercado digital a través del Marketplace. Y bueno, creo que hay que seguir buscando nuevos caminos. Una cuestión final rápidamente por cuestiones de tiempo, Wilson. Las personas que quieren acceder, bueno, en este momento no lo pueden hacer porque no está lista la plataforma. ¿Cuándo estará listo? Sí, el 31 de este mes, el 31 de marzo, el último día de marzo, el mes donde se conmemora a las mujeres, se lanzará el fondo. La primera convocatoria, como te lo había señalado, está enfocada en mujeres y a partir de esa fecha las personas podrán ingresar a la página web www.conquito.org.es y descargarse las bases de esta convocatoria. Nosotros estamos construyendo una institucionalidad que dé certeza, que genere transparencia. Estamos conformando un jurado evaluador multiactoral que permita que las mejores ideas finalmente sean las premiadas y que podamos arrimar el hombro para reactivar la economía de la ciudad. ¿Cuál es el aproximado del monto, el porcentaje del fondo en esta convocatoria para cada emprendedor? ¿O esto dependerá del tipo de emprendimiento? ¿Cómo va a funcionar? Sí, en función de las diferentes categorías, pero hay un ticket que va entre los 500 dólares hasta los 5 mil dólares. 500 dólares que pueden servir para proyectos de agricultura urbana, por ejemplo, mujeres que quieran emprender en temas de invernaderos o sistemas de riego, hasta proyectos relacionados con desarrollo tecnológico donde hay un capital de hasta 5 mil dólares. Muy bien, gracias, gracias Wilson. Wilson Merino, director ejecutivo de Conquito, por habernos acompañado en esta tarde. Gracias.